A criterio del presidente de las Juntas de Agua, Manuel Amador, la entrega de agua que se está dando por medio de los carros cisternas solo es un medio paliativo ante la gran crisis que se vive en los hogares capitalinos por la falta del vital líquido. Tenemos que reconocer que aquí tenemos un gran déficit de agua que redonda los 100 millones de metros cúbicos de agua y que para esto la única manera que podamos solventar esta crisis es pensando en grande, construyendo los embalses como sería Guacerique, Dos y Río del Hombre. Mientras tanto, el comisionado de COPECO, Gabriel Rubí, informó que el plan denominado Agua para tu Barrio se ejecutará bajo un operativo de cinco días a la semana. Cada una de estas cisternas va a atender al menos cinco viviendas y trataremos de poder colocar en sus casas al menos 55 galones, si sus recipientes lo permiten. Entre 55 y 100 galones va a recibir cada una de las familias. Según el edil capitalino Nassir Rías Fura, el mal manejo de la poca producción de agua que hay es lo que ha contribuido a que la situación empeore. De los 47 millones que facturamos, tenemos problemas, pérdidas de líquido físico, catastro, falta de micro, macro, medición, pegues clandestinos. El alcalde además agregó que con el contrato que existe entre la empresa Hidalgo e Hidalgo y la corporación municipal, se busca mejorar estas deficiencias para brindar un mejor servicio. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz con imágenes de Jorge Murillo, les informó Lilian Flores.